Muy buenas analistas, estamos de vuelta. Vuelve World Padel Tour, vuelve el Estrella Dan Open 2020 y este va a ser el torneo de la reanudación de esta temporada que ha sido más bien particular. Solo se pudo disputar un torneo, el Marbella 2020, primer torneo de la temporada y un torneo en el que hubieron muchas diferencias, también hubieron alguna cota sorpresa y en parte eso va a ser parte del vídeo de lo que hablemos de hoy con Lolo Peinado. Muy buenas tardes a todos. Bueno y la previa de este segundo torneo de la temporada, una temporada que claramente se ha visto influenciada por el coronavirus, una temporada que ha tenido que cambiar, finalmente solo se va a disputar en España y una temporada Lolo que es su segundo torneo y también el tercero dentro de poco más de una semanita se disputarán en Madrid. Así es, el segundo y tercer torneo son en indoor en Madrid, como ya bien sabéis el tema del coronavirus ha pausado el mundo del país, por lo tanto esto más que la reanudación de la temporada parece ser una nueva temporada, un nuevo estreno de temporada que ahora comentaremos cómo creemos que va a ir la cosa en este primer torneo que se celebra en Madrid, el Estrella Dan Madrid Open. Sí, por cierto, un torneo Lolo en el que va a ser importante las condiciones meteorológicas pero antes de meternos en eso, sobre todo porque estamos prácticamente en verano, hace muchísimo calor, pero antes de meternos en ello tenemos que hablar de algo más importante todavía incluso. Es el segundo torneo de la temporada, pero como es una temporada tan rara, es un torneo que se disputa 3-4 meses después de la anterior. A nivel físico, eso tiene que ser durísimo para muchísimos de los jugadores, que ya sabéis ustedes, ya sabéis todos vosotros, que muchos de ellos se han podido preparar, algunos más y otros menos, en su casa y han tenido un mes arriba-bajo para poder prepararse a modo de segunda pretemporada. ¿Cómo crees que va a influir el tema físico en este segundo torneo? El tema físico creo que va a afectar más a esos jugadores que son más veteranos, por así decirlo, porque un chaval de hoy en día que con 24, 25, 26 años prácticamente puede jugar 3-4 partidos seguidos y el físico le va a hacer menos daño, sobre todo a los tiempos de recuperación. También tenemos que tener en cuenta que hay personas que según alguna fase que se han encontrado dentro de España o de donde vivieran, han podido estar entrenando antes, unos en otros países, otros han estado entrenando prácticamente el último mes. Por lo tanto, hay gente que ha podido entrenar más que otros y esto, bueno, será un motivo que de alguna forma va a repercutir en el rendimiento del juego, seguramente. Pues sí, desde luego, porque tenemos que hablar del rendimiento en el juego y es que eso a nivel de edad sabemos que hay jugadores que ya tienen la pegada marcada. Todo jugador profesional ya la tiene prácticamente, se la sabe de memoria, pero se nota muchísimo. Yo recuerdo esas ruedas de prensa posterior a los primeros partidos de Paquito Navarro, en el que comentó que esos primeros partidos, después de todo el parón, les había costado muchísimo después de todo ese verano y prácticamente nos vemos. En verano no se ha vuelto a jugar y no solo no se ha podido hacer una pretemporada al uso, sino que han estado muchísimos meses parados sin poder jugar al pádel. Eso es algo que nunca han visto y creo que es algo que yo ahí apunto lo mismo que tú, que creo que los jugadores más jóvenes, esa recuperación física de en un mes ponerse a tono, ponerse a punto, al 100% va a ser difícil, pero por lo menos en un gran porcentaje de su físico quizás sea más sencillo, pero para alguien más veterano probablemente esos primeros partidos, yo no te hablo del torneo entero, pero en esas primeras rondas yo creo que sobre todo a los veteranos les puede costar, les puede costar bastante. Si quieres Lolo, pasamos al siguiente punto, lo hemos comentado de pasada antes, condiciones climatológicas, se va a jugar indoor, pero lo que pasa afuera influye muchísimo, estamos hablando que se juega en Madrid, importantísimo los metros, importantísimo también el tipo de bola, importantísimo todo. Sí, se juega en Madrid, sé que fuera hace unos 40 grados, por lo visto dentro del pabellón hace bastante calor, un poco de humedad, pero la humedad no es muy excesiva y para colmo se juega con la GEAP Pro S, son pues la bola con más presión y la bola que más sale, todas estas condiciones están haciendo que en estas previas y pre-previas la bola salga mucho y la pista esté bastante rápida, por lo tanto vamos a ver un cuadro en el cual pues las parejas que son más pegadoras, que son más rápidas, se van a ver favorecidas respecto a otras que pueden ser un poco más defensivas o que tengan otro tipo de cualidades como prioritaria. Sí, desde luego, y por cierto vamos a ver un juego muy vertical, muy dinámico, en el que probablemente los puntos sean un poquito más cortos porque se va a juntar el físico que no va a llegar al 100%, también van a querer forzar ahí un poquito la situación y a todo esto que tenemos el caso del punto de oro que creo que eso da prácticamente para otro vídeo. A todo esto, tenemos que hablar de un torneo sin público, para no extendernos, pero un torneo sin público es que puede beneficiar o en algún caso perjudicar a alguna pareja porque sabemos que hay jugadores, por ejemplo, es muy conocido el caso de Juan Lebrón, es un jugador que ama a todo el mundo, que él también creo que se ayuda mucho del ambiente que se lleve en la grada y para algunos jugadores no tener público, quizás no vayan a tener ese punto positivo, esa ayuda desde fuera que sí tenían en otros casos. Sí, sí, desde luego, que hay jugadores muy... por ejemplo, tuvimos a Lampert en un programa que nos dijo en Radio Marca, que nos dijo que para él jugar sin público no sería lo mismo. Y hay muchos jugadores que dependen mucho del público, como Juan Lebrón, que ya vimos el año pasado el caso de Argentina, que donde el público estaba totalmente a favor en esa final de Stupa y Massi y le dieron la vuelta al partido. También, bueno, pues la psicología de cada uno es un mundo, pero en cierto aspecto también es un tema que va a influir según cada quien, más o menos. Sí, y si quieres, Lolo, pasamos ya a analizar los cuadros, así que vamos a empezar por el cuadro masculino. Bueno, pues creo que ya podéis ver el cuadro clasificatorio del masculino, un cuadro masculino, Lolo, en el que, por cierto, 16avos, en el que yo creo que vamos a tener, no sé si alguna sorpresa, pero creo que partidos mucho más competidos de los que a priori se pueden ver. Recuerdo la época del primer torneo en Marbella, que desde luego incluso los primeros cabezas de serie, como fue el caso de Paquito, pasaron canutos para ese primer partido, esos primeros sets. Por tanto, 16avos, en los que no sé si quieres destacar algún partido en concreto, pero creo que van a ser bastante complicados, pero yo no espero ninguna sorpresa. Yo creo que como, esto es como un nuevo comienzo de temporada. Al fin y al cabo, los nervios, las sensaciones en competición de muchas parejas, no sabemos cómo van a ser, porque siempre hay sorpresas en estos primeros torneos. De hecho, creo que en esta primera ronda de 16avos va a haber muchas más sorpresas de las esperadas, ya que muchas parejas que están por detrás del ranking que muchas otras van a poder conseguir ganar y creo que van a pasar a octavos. Creo que va a haber más sorpresas. Bueno, pues aquí tenemos opiniones diferentes. Esperemos todos vuestros comentarios, viendo si estáis conmigo, de que va a haber poquitas sorpresas o con Lolo, de que va a haber más sorpresas. Por cierto, Lolo, 16avos, octavos, en los que tenemos una noticia muy ilusionante, vamos a poder ver de nuevo, después de bastante tiempo, al grande de Juan Martín Díaz, que por cierto parte como cabeza de serie número 8 y puede dar alguna sorpresita porque tiene un cuadro que incluso le puede llegar a plantarse en cuartos y si quieres nos vamos ya directamente a cuartos porque en octavos no sé si tiene algo que comentar, yo creo que no habrá mucha sorpresa. En cuartos creo que van a pasar en principio, si no todos, esa es mi opinión, casi todos los cabezas de serie y es que creo que vamos a ver un auténtico partidazo en cuartos porque se la tienen guardada del torneo de Marbella. ¿Cómo será ese Stupa Sancho contra Tapia, Vela? Vaya partidazo para estar en cuartos. Yo creo que totalmente este partido de Stupa y Sancho contra un posible Vela Steguin y Tapia va a ser un espectáculo, va a ser uno de los partidos clave de este cuarto de final ya que se cruza un otro gran cabeza de serie como es Vela Steguin con esas ganas a lo mejor de esas ganas de ganar y de volver a las sensaciones que tuvieron el año pasado en varios torneos después también de este debut tan malo que han tenido en Marbella y desde luego que creo que se irá el partido a destacar sin duda. Por cierto Vela que comentó durante el confinamiento que le había servido muchísimo para recuperarse de la lesión y por fin poder entrenar y jugar sin dolor. Es decir, puede ser que estemos ante una nueva versión de Vela y por qué no incluso Vela volviendo al número uno. Lolo, si quieres pasamos a semifinales y final. ¿Cuál es tu predicción de semifinales? Y si quieres hacemos ya directamente también tu predicción de final y dejamos para un poquito más tarde quién va a ser el ganado. Perfecto, pues mira, yo creo que perfectamente, que no lo he dicho, creo que puede haber alguna sorpresa ahí por parte de Masi, Sánchez y Díaz por la protección de las pistas ya que son una pareja defensiva. Pero bueno, vamos a poner una semifinal con Paquito Navarro y Lima contra Masi, Sánchez y Mati Díaz. Y luego pues la otra semifinal yo creo que va a estar más por el lado de Galán Lebrón, que le convienen absolutamente las características de la pista. Y ahí tengo ya mi pequeña duda que a lo mejor mucha gente pues piensa diferente, pero yo creo que esta vez puede ganar Vela y Tapia a una pareja como Sanyo y Estupa. De hecho, las condiciones de la pista pues son muy favorables para un gran pegador como Tapia, que desde luego sería el más pegador sin duda de este encuentro. Y ya para mojarme en la final, yo veo en una final claramente a Paquito Navarro y a Lima contra Galán y Lebrón de nuevo. Pues se repetiría la final, pareja 1 contra pareja 2. Por cierto, Lulú, en esas semifinales no has dejado sin la repetición de nuevo de ese auténtico partidazo que se vivió ese Galán Lebrón contra Estupa y Sanyo, que yo personalmente creo que serán las semifinales por esa parte baja del cuadro. Yo en ese sentido lo tengo claro. Por la parte alta, creo que como Lima y Navarro ahora mismo creo que no hay nadie en esa parte alta del cuadro. Y sin embargo, creo que la pareja 7 como cabeza de serie puede dar la sorpresa, alcanzar incluso las semifinales en el mejor de los casos. Y yo veo una semifinal, Lima-Navarro contra Tello Chingoto. Es verdad que ahí creo que, hablando ya de la final, se clasificarían y ahí yo creo que comparto tu opinión de Lima-Navarro a la final, pero también yo creo que un poco por discutir, porque no, ¿no? Creo que no se repite la final y yo diría que iría por arriba Lima-Navarro y por abajo ganarían, porque yo creo que tendrían muchísimas ganas, Estupa y Sanyo. Si quieres vamos ya con los ganadores, me adelanto a ti si quieres y yo sinceramente pienso que por mucho que tengan muchísimas ganas y muchísimo que demostrar también, porque creo que se les está dejando un poquito de lado, Estupa y Sanyo no van a poder ganar la final y yo creo que tendremos otra vez en esta reentré de la temporada los mismos ganadores, porque Lima y Paquito ahora mismo están intratables. Yo, bueno, es verdad que basando en Marbella, pues prácticamente Lima y Navarro ganaron por la mínima, porque fue al fin y al cabo por la mínima, le dieron la vuelta en el último set, pero yo es mi pareja favorita actualmente, de momento basando en las generaciones de antes, yo creo que Pablo Lima va a ser un poquito más de esfuerzo por ir al choque y nada, yo creo que también se lo va a llevar Paquito y Lima en un partido ajustado, pero creo que en dos, esta vez. Pero es que ojo, eso que apuntaste antes y terminamos ya el análisis del cuadro masculino, las condiciones de la pista que pueden ayudar mucho a unos que yo he bajado de la final y seguro que si ven este vídeo no les va a gustar absolutamente nada, como son Galán y Nebrón, ojo a esa pareja. Pues nada, pasamos si quieres Lolo ya al análisis del cuadro femenino. Bueno analistas, pues después de analizar el cuadro masculino nos vamos al femenino, creo que ya lo podéis ver en pantalla, y Lolo, se repite buena parte de la tonia que comentábamos, castigo físico, puede haber muchas sorpresas, así que en esa parte no nos vamos a extender y no sé si ves algún partido 16avos, incluso en octavos, que pueda ser especialmente atractivo. Los 16avos creo que están un poquito claros, de por dónde van a ir, hay parejas que vienen fuertes, que tienen anunciaciones y que yo creo que bueno, pues van a llegar, van a pasar bien a octavos, pero ahí está el tema de entrar en cuatro, que al fin y al cabo es la dificultad principal. Por un lado hay que destacar que Lucía y Sain y Gematria ahí pues lo tienen más o menos fácil para posicionarse casi sin ningún problema en lo que vienen a ser incluso las semis, pero por aquí, por este lado, por este lado del cuadro... Es que ahí las cabezas de serie son muy potentes, estamos hablando de las gemelas, que en unos hipotéticos cuartos de final, porque si quieres nos saltamos los octavos, en el que creo que no hay ningún partido especialmente complicado para las cabezas de serie, si nos vamos a los cuartos, creo que el cuarto de final más interesante va a ser las gemelas contra Marrero José María, va a ser un auténtico partidazo, porque yo creo que las gemelas tienen muchísimas ganas de reivindicarse, de que volvamos a ver su mejor versión, no la han podido dar en muchas ocasiones por esas lecciones que ya todos conocemos, pero creo que tienen muchísimas ganas de reivindicarse y ese a nivel de cuartos va a ser el gran partido, porque ya directamente si quieres, nos marchamos a semifinales y final, en el que para mí, para mi gusto, está todo bastante claro y lo hago muy ágil. Creo que en semifinales vamos a encontrar a las cuatro cabezas de serie, pareja 1 contra pareja 3, hablamos de Ale y Ari contra Ortega y González y por otro lado tendríamos a Lucía y Gemma contra Marrero, José María, porque yo creo que aunque den una gran versión las gemelas, como estamos comentando, creo que no le terminaría de llegar para superar a una pareja que ahora mismo tiene un nivel impresionante. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, Nico, yo creo que en las semifinales vamos a encontrar a un alas ases, Ari y Ari contra Martito, Ortega y González, que además le tiene muy bien este tipo de pistas así rápidas, ya que la velocidad de vea junto con el juego que tiene Marta y Ortega puede ser una combinación muy buena y positiva y por otro lado, la otra semifinal que auguro son a Gemma, Tía y Lucía Sain, que bueno, puede haber por ahí alguna sorpresita con Alba Galán y Víctor Iglesias, que son también una pareja muy agresiva y que también le viene bien la pista, ¿no? Pero bueno, en principio, mi otra semifinal sería Gemma, Tía y Lucía Sain contra Marta Marrero y Paúlica José María. Ni siquiera hablamos de final, porque yo en la final doy mi primera sorpresa, porque en el masculino dije que era, bueno, tú dices que uno contra dos, yo dije uno contra tres, pues en la parte alta del cuadro, que los dos coincidimos en que ganaba el uno, yo creo que en este caso se va a caer y que el número uno no va a pasar a la final y que va a ser la pareja número tres, Martita Ortega y Bea González, quienes pasen a la final y que se enfrenten, ahí creo que si no habría sorpresa, a la pareja número dos, Marta Marrero y Paúlica José María. Una auténtica final espectacular, en la que me voy a esperar para decir en quién va a ganar y te hago los honores para que tú digas tu final y también tu ganador. Vale, esto está chungo, estamos confiando bastante en lo que viene a ser Bea y Martita, pero bueno, lo confiamos porque hicieron muy de papel en Marbella y de hecho le ganaron a las gemelas atómicas, o sea que la verdad que yo creo que van bastante bien y como hemos comentado de las condiciones, mi final sería Martita Ortega y Bea González contra Paulita, José María y Marta Marrero, que de hecho creo que van a ser las reinas de casi todos los dos torneos de este circuito de este año, no sé si pensará igual, pero... Bueno, pues Lolo, hemos coincidido en muchísimas cosas, mucho era ya que coincidiéramos también en la final, pero hoy es que estoy por llevarte la contraria, así que yo creo que el ganador, la ganadora en este caso, pues va a ser la que dé la sorpresa, va a ser esa pareja que en el anterior torneo en Marbella lamentablemente se quedaron en semi, no pudieron llegar a la final, son dos chicas muy jóvenes, dos chicas que se quieren comer el mundo como Martita y Bea, que yo es que las veo con unas ganas de ganar impresionantes, probablemente también como a Paulita y a Marta Marrero, pero es que eso de haber ganado ya el primer torneo y de que sin embargo la pareja ahora mismo número 3 ni siquiera llegar a la final puede marcar diferencias, no sé Lolo, aquí tenemos opiniones diferentes y yo lo que espero es que ahora en la cajita de comentarios, pues todos vosotros, además de suscribiros al canal y darle al like para apoyar este vídeo y todo lo que estamos subiendo, además de todo ello, pues que nos comentéis, si tenéis muchísimas ganas de ver la vuelta de Juan Martín Díaz, la pegada de Galán y Lebron en este torneo que desde luego va a ser impresionante, también por cierto, esa, ojalá, esos partidos tan tan interesantes que estamos viendo en el femenino, ese punto de oro, bueno, pues todo eso os lo esperamos aquí en la cajita de de comentarios del canal de YouTube, porque toda la información del mundo del Paddle la vais a tener aquí en Analistas Paddle en YouTube, pero no solo en YouTube, Yolo. Sí, también podéis seguirnos en Telegram, que comencemos con los pronósticos de Paddle, los mejores pronósticos, llevamos ya dos años consecutivos generando beneficios del Paddle, gracias a este estudio que hacemos con los mejores especialistas, os recomiendo que nos sigáis ahí, Analistas Paddle en Telegram y Analistas Paddle en Instagram, Twitter, Facebook y en nuestra página web, que creo que ya no me dijo nada, campanita y suscribiros y... Y disfrutad del Paddle, señores, mucho Paddle. Mucho Paddle.